Uno de esos lugares de Castilla-La Mancha fue el lugar de paso del Quijote, de Cervantes y de grandes figuras de la literatura como Quevedo o Jorge Manrique. Estas son las razones por las que se solicita que el campo de Montiel sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Son muchas las hazañas que conocemos de nuestro ingenioso hidalgo, pero también sabemos que Cervantes situó muchas de ellas aquí, en el campo de Montiel. Esta comarca es el reducto más genuino y antiguo que queda de los escenarios por los que pasó el escritor. El campo de Montiel está directamente y claramente asociado a la obra universal del Quijote. Claras son las cinco citas que hace Miguel de Cervantes a este territorio y precisamente con ello se cumple uno de los puntos que es, y dice literalmente, que sea un trabajo literario de destacada significación universal. Con el del Quijote como argumento central, la plataforma Campo de Montiel, origen histórico del Quijote, presenta la solicitud para que la comarca sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde luego cumple los requisitos para hacerlo, tanto por su valor histórico y cultural como paisajístico. Así se conservan los patios de Villanueva de los Infantes o la celda en la que murió Quevedo. Porque el Quijote no es el único argumento cultural para poner en valor este lugar, también es cuna y escenario de importantísimas figuras de la literatura. Podemos destacar desde no solo la obra de Cervantes, sino Quevedo, vinculado a Torre de Juan Abad, vinculado a Villanueva de los Infantes y a todo el Campo de Montiel en su conjunto. Ya lo ven, razones no le falta a el Campo de Montiel histórico para conseguir ser Patrimonio de la Humanidad.